La situación... ¿Cómo se llama esa persona que te tumbó? Pero sí, coja bien. ¿Tú tienes algo con esa persona que te dio? Él es Mario mío, lo que pasa es que está de p***. ¿Él estaba haciendo qué? Yo lo vi con un hombre y se cojonó. ¿Estaban teniendo relaciones él con un hombre? ¿Qué dice atrás? ¿Cómo se llama esa persona? Espera, tiene cinco veces con un hombre y lo vi chuliando. ¿Cómo se llama esa persona? Francisco Javier, ella me hace en la agencia de automallega y Andemallega, el maldito guachimán. Era el que estaba mandando que me diera y que me empujara. Entonces tú dices que tú acabas de sorprender a tu esposo teniendo relaciones con otro. Está jareando como un maldito pesco. Dí que pipera diciéndote... Ven, que yo soy una mujer, ven, pero ven, pero ven, 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 pero ven, pero ven, pero ven, pero ven, no hay mi mano, coño, ese es mi mano, y no me cayó presa, y no me cayó presa.